Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Fíjese que María nos escribió pidiendo ayuda desesperada porque dice que es una madre que está como muy preocupada porque la novia de su hijo canceló la boda, que era en abril, y lo dejó endeudado. Y que ahora María quiere que ella le devuelva a su hijo todo lo que le dio, incluido, por supuesto, el anillo de compromiso. Y es que cuando se cancela la boda, o una boda, los preparativos de pronto están como demasiado avanzados, difícilmente se puede recuperar el 100% de lo invertido. Y cada familia, en caso de que hayan cooperado, deben asumir los gastos que se habían hecho para esa boda. Pero yo le pregunto a usted, ¿es válido quedarse con el anillo de compromiso? ¿Usted regresaría el anillo de compromiso en caso de cancelar una boda por lo que sea? Pues bueno, María dice, dale a mi hijo lo que le quitaste. Bueno, aquí habrá que investigar si realmente Ana le quitó algo al novio, al hijo de María, quien está muy molesta porque dice que su exnuera ya canceló la boda porque él estaba pasando por una mala racha económica. Y que María le exige que le devuelva todo lo que le dio durante su relación. ¿Qué pensará el novio? Vamos a conocer su historia y comenzamos. Le exijo a Ana que le devuelva todo lo que le quito a mi hijo, todo. No puede ser que de un momento a otro se le haya acabado el amor. Siempre supe que esa mujer era una interesada y ahora debe pagar el daño. Nora, bienvenida. Acá están las escaleritas, mire, para que no vaya a dar un paso mal. Bienvenida. Muchas gracias, Rocío. Nora Favela, la cumpleañera, se la presento. Y también es nuestra psicóloga y especialista en tanotología. Tiene una especialidad en tanotología. Y Mario Herrera, que es nuestro abogado. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Vaya que vamos a necesitar de los dos. Porque se habla de que hay una cancelación de boda. Y que tú estás indignada porque quieres que Ana le devuelva a Johnny, tu hijo, pues todo lo que invirtió en ella, no sé qué tanto haya invertido, pero el anillo de compromiso. Así es. Así es, Rocío. Sí, es cierto. Así es. O sea, ¿tu hijo ya se lo pidió? Mi hijo está en ese proceso. Ajá. Más bien soy... ¿De pedir el anillo de compromiso? Yo soy la que se lo va a pedir. Mi hijo está más bien todavía... ¿Pero quién le dio el anillo? ¿Tú o tu hijo? Mi hijo. Y entonces, ¿quién lo pagó? Pues es que mi hijo dio el enganche, pero todavía se debe el anillo. Pero ¿y por qué se lo vas a pedir tú? No entendí, perdón. Ay, Rocío, mira, yo estoy muy, muy molesta. Estoy feliz de que ya no se casen. Tú te quedaste viuda cuando tu hijo tenía seis años. Así es. ¿No te volviste a casar entonces? Ay, no, Rocío, no. Yo dije... Ay, ay, ¿cómo que hay? No. Pues muy joven, ¿no? Pues sí, mira, yo me casé a los 17 años, y cuando tuve 23, justamente, pues ya enviudé. Y yo le prometí a mi esposo en la tumba, yo le dije, yo me voy a hacer cargo de Johnny hasta el fin de sus días. Ay, qué bueno que tocaste el tema. A ver, Nora, como tanatóloga, ¿qué onda con esas promesas que de pronto se hacen y que dejan más comprometidos a los que las hacen que, o sea, como si les importara a los que ya se fueron, ¿no? Sí, y es que, ¿sabes qué? Las promesas normalmente no se pueden cumplir porque son parte del momento. Es decir, prometo en este momento, pero no podemos responder por lo que vamos a pensar, sentir en un año, en cinco años o en diez años. Yo creo que no son recomendables o sí. No son recomendables. Yo creo que en ese momento dudo mucho que estés pensando claramente, porque son promesas hechas desde el dolor, o sea, desde el sufrimiento, y de verdad que mucha gente sufre porque ya no le quiere quedar mal a la persona que se fue, pero, o sea, ¿le importará a la persona que se fue? Si le quedan, no le quedan mal. Yo creo que los que se van quieren vernos felices, ¿no? Claro, yo creo que desde la fe que la persona profesa tiene mucha fuerza, ¿no? La promesa o el juramento que se hace. Pero también creo que en un proceso terapéutico se puede resignificar esa promesa porque si bien usted va a acompañar y guiar a su hijo, pero eso no interfiere con su felicidad, que creo que la persona que se va, que se adelanta o que no está físicamente, desea la felicidad del ser amado. ¿Cuántos años tiene ella? Ella también tiene 28. Y también quiere ser, o bueno, es cantante como mi hijo, pero mi hijo ya tiene su camino hecho. Su carrera. Sí, hasta montó un estudio donde grabar, tiene sus instrumentos. Ahí estamos viendo a tu hijo, a Yoni, con su foto de cantante. ¿Es grupero? Así es, es grupero norteño, sinaloense. Muy guapo. ¿Ustedes son de Sinaloa? No, yo soy de Michoacán. Yo soy de Michoacán para ser vinte. Sí. Pero él nació aquí. ¿Aquí? Él nació aquí. Él nació aquí. ¿Y a quién le gustaba la música norteña? Pues a su papá, porque su papá sí es de Sonora. ¡Ah! De Ciudad Obregón, Sonora. Yo creo que de ahí ya le viene todo este impulso. ¿Ese gusto? ¿Qué trae la sangre? Y mira, yo no quería que fuera cantante. Yo me negaba, porque decía mi hijo, va a terminar, pues, como terminan los cantantes. ¿Cómo? Pues, en la parranda. ¡No, hombre! Con varias mujeres. No, depende de los cantantes. Hay cantantes, señorones, que por cierto, y yo lo admiro sin que lo sepa, Napoleón, yo admiro a ese señor en toda la extensión de la palabra. Admiro su vida, que es súper familiar. Tiene su esposa hermosa, sus hijos preciosos, y lo sé porque me sé su vida, no porque lo conozca. Y tiene una carrera impecable. Aparte, el señor yo no sé qué hace. Digo, está súper conectado porque no envejece. Y qué voz, por Dios, y qué inspiración. O sea, dime tú si él ha dado la mala nota o te sabes algo feo de Napoleón. No, para nada. No, no, Rosy. Pero los cantantes de banda, tú sabes, los jaripeos, los palenques. Ah, de esos sí no sé mucho. Pero sí conozco algunos que también son muy buenas personas y que no precisamente podemos generalizar o tenemos que generalizar. Oye, tengo que ir a una pausa comercial, pero yo quiero que después de esta pausa me contestes algo que te voy a preguntar que se me hizo así como que... Dije yo, ay, no, yo creo que están exagerando. Que tú le hablabas a Ana cuando ellos se peleaban para reclamarle que tu hijo, por ejemplo, estaba triste o que... No, pues, ¿por qué te metes con mi hijo y por qué se pelean y quién sabe qué? Sí, sí, Rosy. ¿Es en serio? Sí, sí, Rosy. No, pues, espérame tantito, déjame ir a la pausa comercial porque además yo le quiero preguntar a Mario también, ¿se devuelve el anillo de compromiso cuando se rompe ese compromiso? Sea lo que sea y pase lo que pase, ¿se debe regresar el anillo o no? ¿O ya se da así como que pérdidas que se van ahí al... Es como una especie de donación. No lo sé. Después de la pausa comercial lo veremos, lo consultaremos con Mario y escucharemos, por supuesto, a María, ¿no? A ver, ¿por qué le hablaba a Ana para reclamarle que si se habían peleado o no se habían peleado? Oiga, usted, si tiene anillo de compromiso, rompe la relación, ¿lo regresaría? Compártanlo, no sea así. Ahí está el código QR, voy y vengo.